Música 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 Cuatro cuantestas vamos con Si conocen por allí Cuatro cuantestas vamos con Si conocen por allí Cuatro cuantestas vamos con El alfomol y el sol Pero no es buen para ti La bolita es otra cosa, la bienza no es lo que se La mujer le derrazó, para ser la pepera La mujer tiene razón, la mujer tiene razón La mujer tiene razón, la mujer tiene razón La mujer tiene ser la pepera La mujer da una única ilusión, que la belleza de mi vida Que la belleza de mi vida, me hace llegar al peor ¡Gracias!